En esta oportunidad nos instalamos en San Luis, Missouri, donde el dominicano Carlos Martínez se apuntó la primera blanqueada de su carrera, esta vez con apenas 4 hits, 1 boleto y 11 ponches. En el triunfo de los Cardenales, 7 vueltas por cero sobre los Phillies. El Tsunami, quien al mismo tiempo consiguió su primer juego completo, tiene récord nivelado de 5 victorias e igual número de derrotas, con efectividad de 2.95 y 99 ponches en la temporada. Como dato adicional, el dominicano anotó una carrera con un elevado de sacrificio en el cierre del séptimo.